Mi gente, estoy sumamente orgulloso y no tengo palabras para describir esto que siento. Me acaba de llamar mi manejador, mi amigo, mi manager del caballo. Me dice que estamos número uno en la lista del top 10 compitiendo con gente de la caraña de Ricky Martin, Ricky Iglesias, Pittsburgh, Julio Gortio, Daddy Yankee, Tego y le comemos los dulces. Porque estamos cabrones, a usted le gusta la pendejada, yo soy un malcriado de los complazos. Y como yo sé, me lo están pidiendo a gritos, me están mandando e-mails, me están mandando mensajes de texto, la gente en la calle me grita, ¡eh, Guaraguayo! Pues aquí está un cantito a capela de mi más reciente éxito, ¡eh, Guaraguayo Mix! Vete lejos, Guaraguayo, no te comas mi pollito, porque si tú te lo comes, yo te rompo ese piquito. Te comiste mi gallina, te comiste el gallo polo, si tú te comes mi pollo, te comes mi carabina. Compa, y diga a tu hermana que el domingo voy para allá, que no sé, ponga los panties, que el bichón lo que le va, que se lave ese pintón. Pues el domingo voy a la chicha, dígale que tengo el bicho caliente con pintón, dígale que estoy un bellaco que chicha, me conviene que yo le voy a sacar la leche vieja que tiene, dígale que tengo el bicho más grande que una macana, si no se lo meto a usted, a su madre o a su hermana. Mi gente, aquí está los complazos, el Guaraguayo Mix. Espero que vayan a la tienda y compren el cidrón a los piratines. Así que, los quiero de fora, nos vemos pronto. ¡Gracias!